Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Díaz Naranjo, colaborador de La Silla Rota. En esta ocasión, quiero compartirles sobre la importancia de la participación de México en el 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, con una agenda muy amplia de temas y actividades a verificarse entre los días 23 y 28 de septiembre del año en curso en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. El marco de dichas reuniones es la galvanización de los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la calidad de la educación, la acción climática y la inclusión, en el marco de las metas de la Agenda 2030 de la ONU. Entre los diversos argumentos y segmentos en que se divide la Asamblea General, sobresalen las cumbres que analizarán los retos para el desarrollo relativo a la cumbre sobre la acción climática, la cumbre sobre la cobertura sanitaria universal, la cumbre sobre los objetivos de desarrollo sostenible, el diálogo de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo y la reunión de alto nivel sobre los pequeños estados insulares en desarrollo. Bajo este contexto, México tendría un posicionamiento estratégico en siete grandes líneas estratégicas. Paz y seguridad internacionales, en donde México, entre otros rubros, estaría promoviendo su candidatura a un asiento no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo que va de 2021 a 2022, con lo que nuestro país buscaría el fortalecimiento de operaciones de paz y misiones políticas especiales a la ONU, con el objetivo de apoyar a países que vivieron o viven diversos conflictos armados y así encuentren condiciones óptimas para su reconstrucción, estabilidad y desarrollo. Una de las metas sería apoyar la visión de Naciones Unidas relativas a hacer de la paz Sostenible un Eje Nodal de la ONU. Desafíos Internacionales, donde nuestro país presentaría diversas propuestas en torno al combate al tráfico ilícito de armas, al problema mundial de las drogas, a la protección de derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otros. Desarrollo Sostenible, donde, entre otros aspectos, México buscará generar las acciones que estén a su alcance y dará el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de la Agenda 2030, que incluye estrategias para el desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición. Es de destacar el posicionamiento de México para una participación activa en favor de la acción climática en defensa de nuestro planeta, las acciones en torno a la asistencia humanitaria, la salud global, el desarrollo urbano e industrial sostenible, entre los principales rubros. En materia de derechos humanos, México tendría una posición firme respecto al rechazo a toda forma de criminalización, discriminación y xenofobia basados en condición migratoria, así como destacaría la urgencia de respeto al interés superior de la niñez, la unidad familiar y la visión de género en la construcción de políticas dirigidas a migrantes. Otros temas fundamentales para México serían la igualdad de género, los derechos de mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre otros aspectos más. Los dos últimos temas en que México incursionaría serían una reforma a la Organización de Naciones Unidas, consistente principalmente en mejorar los procedimientos de trabajo de la ONU y diversos temas regionales encaminados a generar una estabilidad global. Como podemos notar, estos aspectos son fundamentales para nuestro país y constituyen políticas que son una punta de lanza en una relación constructiva en el concierto de las naciones miembros de la ONU. Sus resultados seguramente nos colocarán como un referente obligado de construcción de acuerdos, de consensos y de alturas de mira para un desarrollo global acorde a las directrices internacionales encaminadas a enaltecer acciones con plenitud de respeto a los derechos humanos. Ojalá y este trabajo, la forma de hacer las cosas en política exterior, pueda replicarse en la ejecución de políticas públicas en México, en donde a algunas dependencias y gobiernos les hace falta afianzarse y tener esa visión de construcción que al final es en beneficio de la población misma. Hasta la próxima.